Estudiantes del CUSEI, CUSH y administrativos de la Universidad de Guadalajara entregaron en casa Jalisco dos libros para el gobernador Enrique Alfaro. El primero de Marcos Pablo con el título COVID-19 y Derecho a la Vida en México y Jalisco y el segundo de Ricardo Canfis con el título Mejora Regulatoria para la Competitividad en el Área Metropolitana de Guadalajara. Ambas ediciones fueron elegidas por el doctor Pablo Gruer, profesor del CUSEI, quien fue el encargado de llevar la Masterclass número 9 que realizan en casa Jalisco, donde la Universidad de Guadalajara defiende su autonomía, educación y salud. El tema de la novena Masterclass fue la inseguridad y crimen en Jalisco, donde el doctor Pablo Gruer señaló que ante el déficit de policías y su preparación, recortar dinero a la UDG, quien es la que forma y prepara a los encargados de la seguridad, es una mala idea que podría pagarse en el futuro. Hay, digamos, una falta de voluntad política en la actual administración, encabezada por Enrique Alfaro, porque se ha reducido drásticamente el presupuesto de egresos destinado tanto a la Secretaría de Seguridad Pública como a la Fiscalía, y eso también se ve reflejado en la escasez de policías. Necesitamos más, pero también mejores policías, es decir, cantidad y calidad por igual. Durante la novena Masterclass realizada al aire libre frente a casa Jalisco, los asistentes y ponentes coincidieron en que la inseguridad que se vive en el Estado no refleja las estadísticas de Enrique Alfaro, y que por ello se debe de apoyar a la Casa de Estudios con un presupuesto justo para seguir preparando a los jóvenes y que estos le ayuden a defender a la ciudadanía. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.